Todo el mundo conoce la cadena de restaurantes de comida rápida Burger King. ¿Y quién no ha tenido un juguete de Burger King? Lo que no sabías es que en el pasado, estos pequeños muñecos causaron una de las peores polémicas que ha tenido Pokémon, causando varias muertes de varios niños. Así que, ¿qué tal, vírgenes? El día de hoy, el caso de los juguetes de Burger King. Quédate viendo el video completo porque es una historia bastante, bastante triste y que encima hizo reflexionar a toda una franquicia. Así que, comenzamos. Como todos sabemos, Burger King es una de las cadenas de comida rápida más populares de todo el mundo. Y al igual que la estrategia de la cajita feliz de McDonald's, Burger King quiso aprovechar la descomunal popularidad que estaba pasando con Pokémon. Así que hicieron una colaboración con juguetes en forma de Pokéball que se incluyeron en el menú para niños. Y bueno, estos juguetes consistían en que estaban dentro de una Pokéball, como más o menos esta, tal vez un poco más pequeña. Y adentro venía un Pokémon adentro y bueno, eran 50 Pokémon diferentes. Obviamente es más pequeño de lo que yo se los acabo de mencionar, pero para que se vayan dando una idea de qué fue lo que pasó. Tenemos que remontarnos a principios de 1999, año donde Pokémon estaba en su época dorada por su gran popularidad. Gracias a sus juegos, al anime y al juego de cartas, y lo más importante fue que en este año salió en Estados Unidos la primer película de Pokémon, Mewtwo contra Mew. Y fue el motivo de la película de Pokémon que Burger King aprovechó de alguna forma la oportunidad de conseguir ganancias con una colección de juguetes para los niños. La promoción de Burger King con Pokémon era una hamburguesa con papas fritas y refresco, además de una carta de Pokémon junto a uno de los 57 juguetes coleccionables de Pokémon que estaban. Joder, si eran muchos, ahora solo te sacan 10, pero joder, 57 Pokémon, concha puta. En el post de promocional que sacaron se podía ver que vendían varios juguetes de muchos tipos como peluches, trompos, llaveros, linternas, lanzaaguas, lanzadores, y el juguete exclusivo siendo este de un Pikachu que podría hablar. Lo más interesante de la promoción es que los juguetes estaban encapsulados dentro de una Poké Ball, como les acabo de mencionar. Era tanto la fiebre de Pokémon que una revista llamada Time ayudó a introducir el fenómeno japonés al público general con su artículo. La portada del 22 de noviembre, donde se dio un Poli Reel, que saltaba hacia el lector con el tema siguiente. Para muchos niños es una adicción, tarjetas, videojuegos, juguetes, una nueva película. ¿Es malo para ellos? Se preguntaba Time. La seguridad en ese momento estaba a nivel psicológico. ¿Cómo afectaría a los Pokémon al cerebro, la actitud y el comportamiento de los niños? ¿Sería la obsesión de atraparlos todos una moda consumista o perjudicial? Lamentablemente lo que no sabían es que no solo el problema tal vez llegó a ser psicológico, sino también podría ser un problema que incluso llegara a acabar con sus propias vidas. Desgraciadamente sucedió algo terrible con esta promoción. El 11 de diciembre de 1999 se reportó que Kira Alexis Murphy, de solamente 13 meses de edad, murió sofocada en el norte de California, donde se cree que la causa del desastre fue por el juguete de Pokémon de Burger King. Por lo que respecta a la muerte de Kira, el juguete en sí no era el problema. Ella murió luego de que una mitad de la Poké Ball, midiendo menos de 6 centímetros de diámetro, quedara adherida a su rostro. De alguna manera bloqueó su nariz y boca formando un sello hermético, ya que el mecanismo de esta Poké Ball tenía un serio problema para los niños. Esta presentaba en la parte roja una pequeña abertura, la cual podía entrar en la nariz de un menor, y al no tener la suficiente fuerza para sacarla de su cara, se terminó asfixiando. A diferencia de una Poké Ball normal, que esta está unida por las dos partes al contrario de la versión de Burger King. La madre de Kira tomó una ducha durante unos 20 minutos. Cuando salió, su hija estaba muerta. Las dos hermanas de Kira, entonces de 4 y 5 años, fueron testigos de la muerte. Después de este terrible incidente, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos, intervino, insistiendo en retirar inmediatamente los juguetes y suspender la promoción. Pero un portavoz, que fue el fabricante de los juguetes asociados con Burger King, declararía más tarde que el juguete cumple o supera todas las directrices federales de seguridad. Char Nicholas, un portavoz de Burger King, argumentó, no concluyeron que la Poké Ball fue la causa, obviamente se refirían a la muerte, por lo que la promoción continuó vigente. Y bueno, tú dirías que simplemente fue un solo accidente lo que causó todo esto. Lamentadamente déjame decirte que no fue el único accidente que hubo relacionado con estos juguetes. 10 días después, el 23 de diciembre, sucedió de nuevo otro incidente. Ahora una niña de 18 meses de edad en Kansas casi se asfixia. Afortunadamente su padre pudo sacar la mitad de la Poké Ball de su boca. Cuando su padre sacó la mitad de una Poké Ball de su boca, los labios de su hija se habían vuelto azules. Después de este incidente, la indignación aumentaba. A pesar de estos casos que pasaron con los juguetes, la venta de este mismo estaba siendo un éxito rotundo. Algunos restaurantes de Burger King vendían cada día mil comidas infantiles al día. Muchísimos lugares se llenaron con el llanto y los gritos de niños, padres frustrados y productos agotados. Pero solo era la cuestión de tiempo para que Burger King se diera cuenta del gran error que estaban haciendo en no saber cuándo detenerse. Las autoridades criticaron a Burger King por actuar con demasiada lentitud. El éxito de Pokémon, al parecer, fue la razón de por qué la cadena parecía actuar tan lento y no retirar el producto. Fue hasta el lunes 28 de diciembre que comenzó la retirada voluntaria por parte de Burger King en conjunto de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos. La fecha es importante. Burger King había lanzado su propio comunicado de prensa temprano el 27 de diciembre, un domingo. Burger King te daba a cambio una orden de papas fritas gratis y los niños podían quedarse con el juguete, ya que el verdadero problema no era el juguete, sino la Poké Ball que venía con este. El esfuerzo fue masivo y se publicaron anuncios de este comunicado en más de 8100 sucursales de Burger King en todo el país. Incluso un anuncio fue publicado en el USA Today, un periódico de Estados Unidos. E incluso sitios web en ese tiempo que eran manejados por fans de Pokémon se imprimieron advertencias en todas partes. Y tú pensarás que con esto Burger King se libró de todo este problema, ya no hubo más accidentes de niños. Lamentablemente déjame decirte lo siguiente. Y es que el martes del 25 de enero del año 2000, casi un mes después de esta campaña para detener los juguetes de Burger King, Sachari Jones, de 4 meses de edad, fue encontrado muerto en su cuna en Indianapolis, Indiana. Él también se había asfixiado con una Poké Ball. Es difícil creer que vas por algo de comer para los niños, pero en realidad traes un juguete letal. Dijo Michael Jones, el abuelo del niño. Fue el último caso de los juguetes Pokémon de Burger King. En los años siguientes, Burger King tuvo algunos incidentes con otros juguetes, pero nada comparado con el evento de los Pokémon. Además, existen rumores de que Burger King eliminaría los juguetes por completo. Obviamente esto no pasó así, ya que Burger King sigue sacando juguetes de muchas franquicias. Incluso este juguete que tengo aquí es de la última película de Pokémon, la de Detective Pikachu. Entonces, bueno, no nos queda más que reflexionar. ¿Casualidad? ¿Mala suerte? ¿O simplemente un mal diseño de marketing y de diseño? Son preguntas que probablemente nunca tendremos respuesta.